y bueno amigos este video es solamente la continuación de que había pasado ya tiene aquí Paléfica amigos miren vean quien esta aquí atrás Marcelo y Maléfica pues bueno pues esta es se puede decir que la continuación nosotros recogimos a Maléfica creo que el día martes hace 4 o 5 días y bueno la verdad es que los he estado vigilando diario pues vean aquí esta su terrario ahí esta su espacio Maléfica se la ha pasado mas de este lado y metida en este tronco ahí se mete saca su cabecita vean o sea lo lo loca temperamental pues lo sigue teniendo tiene una cola casi íntegra por lo que un coletazo si si que puede llegar a doler bastante Marcelo pues la verdad es que lo veo muy tranquilo a pesar de la fama de Maléfica y la razón por la que David Asap se la llevó y ya no la quiso tener es por ese carácter que estaba afectando incluso a sus otras iguanas pero bueno lo que yo veo en este momento es que Marcelo pues esta comiendo de hecho acá se acaba su comida Marcelo esta comiendo normal como si nada Maléfica pues creo que se esta adaptando bien en los 4 o 5 días que lleva aquí con nosotros la verdad es que no se ve nada mal el carácter hay que irlo trabajando muy de poco a poco ella pues se acostumbrara a verme muy muy a menudo aquí Marcelo pues sigue siendo una iguana bastante más grande vean el tamaño de cabeza que tiene Marcelo y hasta el momento no he notado absolutamente nada de agresión de Maléfica para con Marcelo más bien como para conmigo sí entonces bueno vamos a acercarnos un poco recibo con cierta frecuencia mensajes de ustedes vamos a preguntándome que es lo que se tiene que hacer para que una iguana sea dócil y bueno les digo cada iguana ya nace con un temperamento diferente la clave para que la iguana nos deje de ver como algo potencialmente dañino pues algo potencialmente que le va a hacer daño en resumen es eso pues es simplemente demostrarle a base de repeticiones que no es así entonces bueno vean que es lo que hay que hacer es mucha mucha paciencia y lo que normalmente yo les digo casi siempre es eso es paciencia y es tiempo si no tienen ustedes tiempo para dedicarle a sus animales si no tienen la paciencia definitivamente el objetivo de tener una iguana que pueda pues estar en sus piernas estar en sus hombros que la puedan ustedes sacar que la puedan ustedes manipular como a Marcelo no va a pasar entonces bueno la historia de Maléfica con nosotros empieza hoy aquí y en este video ustedes vean lo que es Maléfica vean o sea es una una iguana que pues no está acostumbrada básicamente a nada de manejo ¿por qué? porque allá con David Azad únicamente se les alimentaba y se les limpiaba pero no se hacía esto mientras yo estoy hablando con ustedes yo estoy teniendo contacto con ella esa es la clave estoy teniendo contacto con ella pero estoy teniendo mis reservas estoy pues vean haciendo esto entonces ¿qué es lo que ella percibe? pues que estoy cerca de ella que puedo estar hablando que puedo estar moviéndome que puedo estar tocándola y que al final del tiempo que yo vaya a pasar con ella la experiencia no va a ser no va a ser mala no le va a pasar absolutamente nada ahí está esa respiración profunda como tipo bufido de que nos dice estoy alerta no estoy nada contenta algo que no me gustó mucho es el cambio de coloración que tuvo Maléfica ¿por qué? porque Maléfica era de un color verde hermoso verde increíble no sé si estando con nosotros voy a poder mejorar vean yo simplemente me estoy cuidando pero al mismo tiempo estoy teniendo contacto con ella aquí probablemente voy a cambiar de piel y debajo tengo unos colores todavía un poquito verdes ¿no? ojalá que con el tiempo y estando un poquito más aquí con nosotros empiece a tomar otra coloración yo creo que eso es lo que va a pasar a mí me hubiera gustado que esta iguana pues no tuviera esto vean todas sus espinas están muy lastimadas porque convivió con otras iguanas con las que aparentemente no se llevaba muy bien esas batallas constantes le lesionaron las espinas las espinas les cuento no se vuelven a regenerar esas espinas que tiene ahí arriba Maléfica ya quedarán así mutiladas de por vida al igual que los dedos que perdieron la uña si la uña se retiró y se cayó desde la base como nosotros es la lúnula ya la uña pues esa es la raíz de la uña la uña ya no volverá a nacer entonces bueno el consejo es este mucho tiempo mucha paciencia toquenla no les digo que la acaricien la caricia puede resultar ustedes ya lo vieron en el video en el que la recogí ¿no? cuando debí de hacer fue súper súper difícil manipularla pero ahorita vean o sea ya está teniendo resistencia obviamente estoy agarrando la cola pero jamás la voy a la voy a mantener fuerte porque si ya llega a intentar retirarse rápidamente vean de hecho quiero comentarles aquí tenemos en el terrario unas como pequeñas cucarachitas les conocen comúnmente como chompepe ya vieron el carácter de esta maléfica el nombre no le va nada mal no le va nada mal a la condenada ya les decía acabo de ver hay unas cucarachitas estas cucarachas no sé de dónde salieron la verdad es que yo no las había visto hasta hace poco en el Marcelo no, Marcelo es Marcelo es punto y aparte Marcelo lo podré tocar y él jamás jamás me va a decir que no a nada no hay que confiarse porque ustedes recuerden que las mordidas de la iguana de las iguanas de la iguana verde es muy muy fuerte pero vean Marcelo es una iguana que ya no pasa nada si hacemos esto y en cambio vean incluso la posición la papada sí levantada las espinas como más erectas y bueno lo que siempre habremos que cuidar es esto los coletazos porque pueden llegar a doler mucho cuando se imprime un golpe de esos en la cara entonces bueno ahí están ven tan solo la corpulencia de las colas ahí está maléfica nosotros trataremos de trabajar un poco con ellas yo les decía aquí veo estas como cucarachitas de hecho si son cucarachas y bueno este es un terrario bioactivo o eso intento esto es lo que les acabo de traer les traje verdura traigo aquí mis tablitas un terrario bioactivo lo que pretende es tener una microbiota o sea microorganismos que vayan degradando todo en este caso esas cucarachitas pues bueno afortunadamente nosotros aquí no tenemos ni alimentos ni tenemos nada pero estos pedazos de piel por ejemplo vean esto es piel es muy gruesa de Marcelo esto estaría bien que lo documentáramos lo voy a poner justamente aquí en el centro y vamos a ver como esas pequeñas cucarachitas de las que les acabo de comentar se van a ir comiendo esto toda esta piel lo voy a dejar aquí vamos más o menos a calcular en un terrario bioactivo de que se trata vamos a levantar un pedazo de esto de corteza vamos a ver si vamos a poner luz lo que yo quiero que vean es unos pequeños animalitos que pues de alguna manera llegan de hecho por aquí había como una arañita vean ya vieron ahí hay una araña no no es peligrosa para Marcelo imagínense ellos viven de la naturaleza donde hay de todo de todo de todo de todo bueno vamos a seguir buscando porque algo de los terrarios bioactivos es que deben de tener una especie de microorganismo que se llama colémbolo vean lo que estoy viendo es que hay mucha arañita vean aquí una arañita pues no sé de qué tipo de qué variedad pero yo he estado viendo que este terrario se ha estado poblando justamente por este tipo de sustrato de varios microorganismos en este caso esta que acaba de pasar corriendo creo yo que es también una cucarachita muy juvenil y bueno vamos a descargar un poquito aquí lo que no encuentro es lo que quiero mostrarles que son los colémbolos hace poco yo levantaba estas estas piezas y yo encontraba bastantes colémbolos no sé si de alguna manera hay alguna competencia de esas como cucarachitas con lo que son los colémbolos porque los colémbolos ya no los encuentro ya no los veo vean y cucarachitas hay demasiadas probablemente estas pequeñas cucarachas fagociten bueno se coman a los colémbolos porque los colémbolos eran aquí super abundantes les estoy hablando de hace como dos meses que yo analizaba el sustrato que yo analizaba el piso el suelo del terrario y el objetivo es que pues todo lo que se desecha por parte del animal sea consumido por otros microorganismos pero vean lo que no me gusta mucho es la verdad es que haya arañitas sobre todo porque desconozco la especie de araña miren voy a hacer un pequeño video para mostrarle a un amigo que sabe más de arañas y ver si ellos me pudieran orientar sobre qué tipo de araña es esta porque hay demasiadas afortunadamente vean son arañas muy pequeñitas a fin de cuentas son arañas dicen que la araña no pica que la araña araña por los quelíceros que llegan a tener pero bueno esto es parte del complemento que yo les platico de como es el terrario de Marcelo todo el terrario hasta ya está así lleno de hojarasca está lleno de de corteza de árbol tiene algunos troncos pues la verdad la tengo con un bebedero pero las iguanas jamás llegan a tomar de ahí es muy rarísimo yo jamás he visto a Marcelo y lo que estoy viendo es que hay demasiada demasiada cucaracha esto pues yo lo tendré que vigilar en algún momento para que esto no se salga de control afortunadamente esta cucaracha no la he visto jamás dentro de un terrario con las serpientes ni dentro de los racks entonces yo creo que pues ellas aquí tienen la temperatura tienen el calor tienen el material tienen el alimento que son es piel es desecho y es lo que llega a caer si ustedes se dieron cuenta ahorita levanté un pedacito de calabacita ese alimento que llega a caer miren Marcelo Marcelo está viendo correr ahí abajo las cucarachitas pero bueno creo que esto de las cucarachitas pudiera llegar también a generar una sobrepoblación ya les estaré yo compartiendo y bueno creo que no pasa nada al final de cuentas y al final del día pues son insectos hay hoy en día muchísimos muchísimos químicos y tratamientos para erradicar muchos de de estos organismos hay mucho tipo de veneno hay mucho tipo de fumigaciones que llegan a afectar solamente la bioquímica incluso los neurotransmisores de animales como estos como son las cucarachas creo que hay algunos las hipermetrinas o las metrinas hay alguna una familia de medicamentos en veterinaria o para la gente que se dedica como que erradicar este tipo de animales que bloquea los neurotransmisores entonces el animal no muere como tal pero al no poder no poder tener esa esa conexión de las neuronas para sus funciones basales pues el animal va a terminar muriendo y bueno eso fue como un plus yo realmente lo que quería mostrarles en este video era esto pues una que bonitos lucen el terrario de Marcelo con dos iguanas ya ya no nada más con nuestro buen Marcelito vean Marcelo es una una belleza no es coincidencia que Marcelo pueda ser pueda ser tocada así pueda llevarlo podamos llevarlo a nuestros brazos no es coincidencia tuvo mucho manejo y bueno el que yo esté aquí platicando un buen rato frente a Maléfica y que Maléfica pues entienda que yo no soy una amenaza es lo que con el tiempo logrará hacer la diferencia ¿no? entre si Maléfica logra tolerar ahorita ya notará que yo la palpo pero que no le voy a generar ningún daño esto lo tendré que hacer en veces repetidas de manera frecuente hasta que ella sepa que el ponerse en esa conducta no le sirve absolutamente de nada y sobre todo que no es necesario pues ahí está los dejo con esta bonita imagen amigos Maléfica ya está aquí con nosotros vamos a cuidar de ella como hemos cuidado de Marcelo estaremos muy al pendiente de que cuando ella se sienta un poquito más en confianza no llegue a hacerle ningún pancho ni mucho menos agredir a nuestro querido Marcelo y también les voy a comentar en un futuro pues bueno esto ¿no? a ver en cuánto tiempo se degrada lo que es esta piel en cuánto tiempo lo consumen los microorganismos si es sano o no el que yo ya no vea colémbolo ya veo pues ya les comenté ¿no? veo arañitas vean o sea casi casi parece que en cada pieza que levanto veo arañas debe de haber gente con mucha experiencia en este tipo de temas de los terrarios bioactivos en los que pues hay una gran cantidad de microbiota o sea muchos microorganismos muchos de ellos no los vemos necesitaríamos un microscopio para darnos cuenta que esto está atiborrado pero empiezo a sospechar que la cucaracha vean aquí hay más arañas de estas empiezo a sospechar que una especie desplaza a otra es decir que no hay colémbolos justamente porque están esas cucarachitas vamos a ver que tiene que decirnos si alguien ve este video y sabe de lo que estoy hablando y tiene algo de experiencia al respecto compártanlo escríbanlo ahí mándenos un mensajito y nosotros también lo compartiremos nos vemos nos despedimos con esta maravilla el hermoso Marcelo bye chau 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 chau